Yo tengo un subsidio que es el mismo subsidio que cobró el doctor Sarabia cuando se fue la primera vez del secretario general, cuando cobró el senador, el hoy canciller Rodolfo Nín, cuando se fue a la intendencia la primera vez. Entonces, eso es un subsidio que le dan al intendente y al secretario general. No van a los directores, lamentablemente, porque ese subsidio no tiene nada que ver con el sueldo, es un porcentaje del sueldo. Eso es lo que percibió usted en el mes de enero. No, 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 en el mes de enero nada. Yo me fui de la intendencia y terminé de cobrar un subsidio que me da la intendencia. Estamos en marzo. Entonces, ahora termina el subsidio. En enero cobró, que eso es lo que... Pero en enero, ¿qué cobré? ¿El subsidio? El dato que establece el documento de la intendencia. Pero, ¿porque eligieron el mes de enero? Pero si hubieran elegido el mes anterior o el otro, es lo mismo. Porque es un subsidio, que es un porcentaje de lo que cobra el secretario en actividad. El secretario en actividad tiene que existir, que es el señor Yurra Mendi, que tiene su cargo... Era Yurra Mendi, que estaba desempeñando el cargo de secretario, sin el cual el intendente no tiene validez la firma. Entonces, el secretario general es el que cobra el sueldo legítimamente. El secretario que renunció al cargo, en vez de ir a la caja de jubilaciones, cobra un subsidio. Y posteriormente, la caja de jubilaciones, que es en lo que estoy. Pero me sorprende... ¿Hay una intencionalidad política acá? Ah, sin duda, sin duda. Y responsabilizo mucho a quienes les llega esta información. Y en la entrevista que realizan, los periodistas de quienes tenían el mayor y el mejor de los conceptos, admiten estas situaciones, porque las conocen perfectamente bien. Y no las aclaran a la opinión pública. Yo tengo una vida política y una trayectoria política muy vieja como para venir a soportar que un periodista no aclare una ignorancia, un desconocimiento de un pobre y feliz que llegó ayer a la política. Entonces, no puede ser que estos hechos lleguen a la opinión pública tan deformados, porque no es así. Gracias.